Bueno, voy a hacer un tarot interactivo entonces. Te voy a dar una opción. Opción color azul, color verde, color rosa. Pensar una pregunta. En este caso, en este tarot igual no voy a hacer preguntas. En este caso es simplemente un mensaje para vos, ¿no? Que viene en los próximos días. A ver, tres cartitas. Color azul, color verde, color rosa. Mensaje para vos, para los próximos días. Concéntrate por afinidad. Puede ser también cuál es el color o la piedra que más te gusta. Piedra verde. Concéntrate en un color. Con este mazo voy a sacar mensajitos de tres cartas. Piedra color rosa. Bueno, concéntrate. Elegí un color, una de las piedritas. Azul, verde o rosa. Concéntrate. Elegí una de las tres. Piedra color verde. Rosa, azul, azul, verde o rosa. Concéntrate. Elegí una. Bueno. ¿Por cuál empiezo? Por la rosa. Si elegiste la opción de la piedra rosa. Tenemos la vela apagada. Me muero porque yo vengo diciendo en las lecturas que vengo haciendo. Jodo con esto de la vela apagada, que se te corta la luz. Y vi en las noticias que a mucha gente se le cortó la luz en Buenos Aires. Hace unos días. Fue cuando hice la lectura esa de Quirón, el sanador herido. Recomiendo mirarla. Y después miré y muchos streamers, youtubers y en la tele estaban diciendo que en Buenos Aires hubo un gran corte de luz. Y mismo anoche yo estaba andando en bicicleta por acá por el barrio y el barrio de al lado no tenía luz. Esto es por la ola de calor. Mirá. La vela apagada. El barquito y el barril del chavo. Esto simboliza inspiraciones, comunicaciones y suerte. Si elegiste la piedrita violeta, rosa, perdón, agata rosa, es una agata rosa. Tenemos las inspiraciones, las comunicaciones y suerte. Si estás esperando que alguien se comunique, se va a comunicar, ¿no? Si estás dudoso o dudosa de comunicarte con alguien, si te comunicas vas a tener suerte. Lo mismo que si querés hacerme una consulta te va a ir bien. No, en serio. También el barco simboliza comunicaciones, pero aparte de mensajitos que van, mensajitos que vienen, también simboliza pequeños viajes, pequeños traslados, ¿no? Así que más allá, en este caso, de que si venías en un proyecto creativo, suponete, o en alguna cuestión que tenga que ver con necesitar inspiración o que se te ocurra alguna idea, cualquier cosa que vos necesites, en este caso, que se te ocurra para avanzar, dice que vas a tener contacto con algún tipo de inspiración, por así decirlo, que te trae suerte, sinceramente. Pero acá es a través de la comunicación, de la charlita, ¿viste? Por ahí, si tenés un negocio, es hablar por las redes sociales, mostrar tu producto, comunicarte. Esto te va a traer suerte. O sea, salir a mostrarte, ¿no? A comunicar en base a lo que vos necesites lograr. La gente no es adivina, siempre digo, hay que conversar, porque es muy importante que cualquier cosa que necesites lograr hacer manifestar, que el otro sepa qué es lo que sucede y qué es lo que necesitas también, ¿no? Así que, bueno, como dije, inspiraciones, comunicaciones y suerte para la piedra rosa. Ahora, si elegiste la piedra verde, tenemos la copa, la sierrita y la llave. Bueno, si elegiste esta opción, entonces tenemos aclaraciones, suspiros y secretos. ¿Qué son los suspiros? Porque yo la otra vez me quedé pensando, ¿no? Con respecto a esto, ¿qué son los suspiros? Los suspiros es decir, ah, quería que esto sucediera y mucho no se dio, o yo quería que sea de tal manera, ¿no? Así que, bueno, acá van a pasar cosas que por ahí, digamos, en este caso, puntualmente no se den muy bien porque están pasando cosas por debajo del velo. Recomiendo mirar la lectura que hice ayer. Como decía, que es una etapa astrológica en que salen cosas a la luz. Entonces, si algo no se da, es porque algo está pasando por debajo del velo. Si algo no se concreta, es porque hay algo oculto que todavía no sabes o no conoces, ¿no? Así que, algunos capas son carpinteros. Algunos tienen que romper una cerradura, ¿no? No sé, pero no, fuera de joda. Dice, acontecimientos, suspiros y secretos. La llave de la sabiduría, ¿no? Para este interactivo. Ok, y si elegiste la opción azul. A ver, ¿qué tenemos? Las botas. Bueno, estaba viendo también que algunas modelos en la tele, hace un calor tremendo y usan botas. No, fuera de joda, tenemos las botas, la balanza y el compás, ¿no? Esto simboliza que en tu empresa, en tu trabajo, va a haber equilibrio con respecto a aclarar algunos temas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede haber aclaraciones sobre temas en base a, no sé, suponete, ¿no? En tu trabajo. Que en los próximos días te digan, no, esto no se hace de esta manera. Hay que hacerla de otra, no sé, un correctivo, suponete. Si elegiste la opción azul y estás esperando una resolución legal, vas a tener que aclarar algunas cosas más antes de tener esta resolución, ¿no? Y si tenés alguna empresa, hay que tener un tema con estar dentro de la legalidad. O porque por ahí no estás viendo que pasa algo con respecto a papeles, suponete, o a cumplir normas. O, no sé, si tenés empleados, a los empleados que estén en blanco. No sé, la jubilación, suponete, adaptar a tu situación, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la legalidad y la empresa puntualmente. O sea, esto es literal, la empresa, ¿no? Puede ser la empresa por la que trabajas, la empresa que tenés, el mínimo en el emprendimiento que tenés, suponete, ¿no? Vas a equilibrar la cuestión igual acá. O sea, la balanza se va a equilibrar a tu favor. Pero siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a recibir estas aclaraciones y a dar estas aclaraciones también, ¿no? Así que este sería el mensaje. Sí, esto es más bien laboral para mí. Se va a equilibrar la situación a tu favor, me da la sensación. Pero no sin hacer nada, ¿no? Acá es un temita que pulir, digamos, para esta opción. Así que, bueno.